Ahorra más de 100 dólares y disminuye tu cuenta eléctrica con este pequeño truco que te trae Prestige Panamá Realty. Estamos ya aquí listos con el señor Eric, que es el técnico de la empresa Luxes, que son especialistas en vender lámparas y todo tipo de luminarias. Y la pregunta que a veces muchas personas se hacen, ¿qué hago con las lámparas fluorescentes? ¿Las voto? ¿Me compro unas nuevas? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ahorrar dinero? Entonces me puse a pensar, oye, vamos a buscar una manera de que alguien nos ayude a salvar la lámpara utilizando las luces LED que son las ahorrativas. ¿Cómo es el proceso para que las personas sepan? Usualmente sería simplemente cambiar lo que es el transformador, está en la parte de arriba de la lámpara y sería conectar directo, porque ya el sistema LED o la tecnología LED viene con su transformador incorporado en el mismo tubo. Esto para las lámparas 2x2, 2x4, que sería bueno llevar el tubo de muestra, el fluorescente, llevarlo de muestra a la tienda o al establecimiento de venta, para asimismo verificar que el tubo que compre sea el adaptado para su conexión, porque hay diferentes tipos de tubos en la tecnología LED. A veces las personas al no tener el conocimiento dicen, bueno, esa lámpara tengo que llamar al Jixero para que la desmonte, tengo que comprar una lámpara nueva, pierdo tiempo comprando la cosa, tienes que buscar un electricista para que la instale, cuando la ponen de vuelta otra vez tiene que venir el Jixero a arreglarlo, entonces se puede ahorrar mucho en la oficina y a veces si algunas personas lo tienen en su casa, pueden ahorrar en casa. Así que en este momento vamos a pasar a mostrar como Eric de Luxe nos hizo el trabajo para nosotros no perder la lámpara. Aquí vemos una lámpara con dos cables para una conexión y dos cables en el otro extremo para otra conexión, es decir que solamente se utilizaría uno porque ya viene con el puente integrado en la misma conexión. Bueno, en este caso cortamos los cables que están en el transformador, se elimina el transformador prácticamente y se conecta un solo cable a un extremo y el otro cable al otro extremo porque el tubo que mantenemos es con energía en ambos extremos. Existe el otro tubo que sería energía en un solo extremo, es decir que llevaría el positivo y el negativo en un solo extremo. Ok, en caso de que las personas digan, oye, eso todavía es muy complicado, pueden contactar a cualquier electricista y les puede hacer el trabajo, ¿verdad? Correcto. Y lo que estamos haciendo es salvando la lámpara, no destruyendo para sacarla y estamos cambiando a la tecnología LED que es más ahorrativa. Correcto. El tubo que estaríamos utilizando en este caso sería que es positivo y negativo en ambos extremos y el precio sería aproximadamente de 3, perdón, de 5.95 aproximadamente en luxes. Aquí como podemos ver ya hicimos lo que es el cambio de los tubos fluorescentes a la tecnología LED que es ahorradora en el sentido de que solamente consumen menos watts y iluminan más que el compacto fluorescente. No contiene mercurio ni rayos ultravioletas. Si quieres ver más videos como este y seguir ahorrando, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!